Y a lo largo de esta emisión hemos estado dando adelantos de estas disposiciones que han sido publicadas esta mañana en el diario oficial y tiene que ver, mucha atención padres de familia, con el protocolo que se tiene que establecer en los centros educativos, aclarando que el regreso a clases totalmente de una forma presencial aún no ha sido autorizado y se deberá seguir trabajando con las famosas burbujas escolares. Pero vamos entonces con los detalles de lo que ha sido publicado esta mañana en el diario oficial, donde el Ministerio de Educación ha indicado que publica las normas sanitarias para el regreso a clases presenciales. Además que se debe nombrar a un encargado de salud escolar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos ya los detalles con Lourdes Arana, quien nos tiene ya el siguiente informe. Buenos días, así es. El Ministerio de Educación publicó en el diario oficial el Acuerdo Ministerial 1600-2022. En él se establece la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 para los centros del Sistema Educativo Nacional. En él se establece que se mantendrá el uso de la mascarilla obligatoria en cada centro educativo, esto tomando en cuenta de que se ha vuelto a las clases presenciales. Además, se mantienen las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso de alcohol en gel y también la medición de temperatura. Por otro lado, también se indica de que se debe tener un distanciamiento de 1.5 metros entre cada alumno. Al momento de recibir clases, también el aula tiene que estar ventilada y los maestros deben tener la precaución de que tanto las puertas y ventanas de las aulas estén abiertas. Por otro lado, también se establece un sistema de vigilancia y control sanitario en los centros educativos. Por este medio, se establecerá que se cumpla con lo antes mencionado y también se indica de que debe haber un encargado de salud escolar. Esto quiere decir de que debe haber una persona encargada que debe velar por la salud de los estudiantes al momento de regresar a clases presenciales. Esto tomando en cuenta de que se tiene que tener un control de haber algún caso sospechoso dentro del establecimiento y de ser así, pues, hacer reportado inmediatamente y tomar las medidas de precaución. En este caso, también se estaría trabajando de la mano con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para brindar el cuidado correspondiente a todos los alumnos. Este acuerdo ministerial entró en vigencia este día, por lo que usted puede tomar en cuenta para que sus hijos regresen al colegio. Este es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Lourdes Arana, gracias por la información. Tiene usted los datos entonces. Ahora se deberá también que nombrar a un encargado de salud escolar, quien será el indicado de estar verificando constantemente que las medidas de prevención en cada colegio, escuela pública, en fin, se mantenga ese protocolo. Pero hay que recordar y destacar que hasta el momento seguirán trabajando a través de burbujas escolares. Y punto número dos, también lo que informaba la Diaco, nadie puede obligar a que su hijo vaya con uniforme al centro educativo o que de hecho continúe recibiendo sus clases virtuales uniformado. Además de esto, hasta el momento nadie puede obligar a regresar a la modalidad presencial. Esta es la información que ha quedado ya publicada en el diario oficial esta mañana a través de las instrucciones que ha brindado el Ministerio de Educación. Pero por favor, amigo televidente, manténgase siempre bien informado a través de fuentes oficiales. Recuerde que las disposiciones van cambiando conforme se han liberado ciertas restricciones y nos estamos adaptando a esta nueva normalidad. Siete de la mañana con 26 minutos. Esto es lo que destaca en el tema educativo.